Gracias, señor presidente, y gracias, señor Guizasola, por venir. Insistió usted mucho en su relato, en decir que la palabra pirata puede utilizarse para la descarga sin ánimo de lucro, porque al fin y al cabo la RAE ya lo admite como definición, otorgando así a la RAE una función básicamente normativa del uso de las palabras. Siguiendo su lógica, las palabras gitano y trapaceros serían sinónimos. La RAE no tiene una función normativa, como usted sabe, señor Guizasola. Pero entrando ya en materia, me gustaría saber, en relación con las descargas no autorizadas y sin ánimo de lucro de Internet, cómo hacen ustedes esos estudios del observatorio. Solo han hablado del prestigio de GFK, del que no dudo, pero quería saber algo más de la metodología. Fundamentalmente porque es imposible, literalmente imposible, saber el número de descargas y, sobre todo, saber el contenido de esas descargas. Hace poco decía el Ministerio de Cultura, hace dos semanas, que la coalición, ustedes han presentado un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, cuyas conclusiones no pueden validarse. Lo decía básicamente por una cuestión elemental de protección de datos. Pero incluso si pudiéramos saber el número de descargas y el contenido de las descargas, me gustaría saber cómo se llega a la conclusión de cuántas de esas descargas habrían convertido en una compra real. Sobre todo si tenemos en cuenta las conclusiones de la Comisión Europea al respecto, que dice que gran parte de lo que se consume ilegalmente no se habría comprado si la piratería no estuviera disponible. En definitiva, querría saber cuánto tiene este estudio de fotografía de la realidad y cuánto tiene de dibujo de la realidad para conseguir una legislación específica. Es decir, como un elemento de presión, como lo sería, por ejemplo, pedir que nos metan en la lista 301 de Estados Unidos. Y imaginemos, en cualquier caso, que el impacto de las descargas de Internet es justo el que usted nos ha dibujado hoy aquí. Y tampoco tengo por qué dudarlo, que aumentan las descargas de Internet o el acceso a los sitios de streaming. ¿No es eso el mejor ejemplo de que las políticas que buscan la restricción de estos comportamientos no tienen ninguna eficacia? Es decir, no llama la atención el hecho de que la legislación cada vez es más restrictiva y, sin embargo, las descargas, si no se mantienen, aumentan. Y esto no es nuevo, sino que viene así desde los inicios. Cuando se atacó legalmente a Napster, lo que ocurrió fue que se hicieron redes P2P descentralizadas. Cuando se atacaron las redes P2P descentralizadas con la ley Adobe en Francia, lo que ocurrió fue que aumentó en un 400% la descarga directa. Cuando se atacó la descarga directa con la gran operación de Megapload, lo que ocurrió fue que se volvió a las redes P2P, pero ahora más anónima, y salieron sitios como Popcorn Time. Es decir, da la sensación de que cada nuevo intento por frenar esta realidad, lo único que consigue es que las herramientas para compartir sean más sofisticadas, pero no en ningún caso pararlas desde fuera. Si lo miramos desde fuera, es como ver la imagen de una persona poniendo un dedo en un gran colador y pensando que así se filtra menos agua. Y si miramos aún más atrás, veremos que esta es nuevamente una historia repetida. Hubo ataques legales y presiones de todo tipo a los inventos como son los rollos de las pianolas. Se habló algo semejante cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, las cintas de casete, los vídeos caseros domésticos. Cuando apareció el Walkman, cuando apareció el MP3 portátil. En todos estos casos se decía lo mismo. Y si ahora miramos hacia atrás y vemos todas esas críticas, vemos a aquellos tipos que se pusieron como ingenuos, que no sabían el momento en el que estaban viviendo y que no supieron adaptarse. ¿No seremos nosotros dentro de diez años esos mismos tipos y se nos verá de la misma manera? O, es más, no lo somos ya. Me gustaría preguntarle en ese sentido si no piensan ustedes o valoran de alguna manera la posibilidad que plantearon en su día en Francia y también en Canadá. No tanto de intentar parar lo que parece un enemigo imbatible o de parar el agua que atraviesa la canasta de baloncesto. sino buscar, además de nuevos modelos de negocio, vías de remuneración alternativas para creadores titulares de derechos. Como, por ejemplo, la licencia general opcional que propusieron en su día en Francia. Y que sigue el esquema, básicamente, de que lo que es aprovechado por todos, y hoy en día los bienes intelectuales lo son, debe ser sostenido por todos. Si valoran ustedes esta opción como una posible solución más realista. Y ya, por último, he leído con atención los boletines de la coalición de creadores y he visto que los boletines del boletín dicen que la resolución Charemula es ejemplo. Y esta web era una web de esas que se llaman piratas, con la definición que usted va teniendo, y que fue sobreseguido el asunto de forma libre. Manifiestan ustedes que es un ejemplo ese sobreseguimiento, es decir, que salga, digamos, absuelta la web. Es ejemplo de la confusión generalizada que hay en cuanto a propiedad intelectual en este país. Algo semejante dice la Federación Antipiratería, que dice que da cursos a jueces, policías y fiscales en aquellos territorios donde tienden a no darles la razón. Me gustaría preguntarle si ustedes piensan que la judicatura necesita una mayor especialización en propiedad intelectual y que es buen ejemplo de esa necesidad que no les den la razón en determinados casos. Y si cree usted que se necesita esa especialización, si no debería hacerse extensiva a los miembros de la llamada comisión sin deber, en los que no solo no hay jueces, sino que no se exige ni siquiera que sean juristas, o si en este caso, en esta comisión, donde por lenta que sea, ustedes ganan básicamente todos los casos, considera que la especialización es suficiente o incluso óptima.